Comenzando el día con Dios Iniciamos Dios te dará visiones para que tus ojos se mantengan al frente En el caso de Elías Dios envió un ángel Y este después de alimentarlo le dijo Largo camino te resta Dile a alguien largo camino te resta Con estas palabras le decía Enfócate al frente Hay un propósito de Dios que no ha terminado No dejes que la depresión te haga mirar para los lados Mantente creyendo mirando al frente Y creyendo que lo que estás viviendo hoy es pasajero Y que el nuevo tiempo que Dios trae Va a mover el viejo tiempo en el que tú estás Mantente enfocado en la visión En el propósito, en el llamado Y en lo que Dios ha puesto en tu corazón Mantente mirando los sueños de Dios en tu vida Aunque hoy se ha perseguido Mantente al frente mirando Y creyendo yo sé Dios mío Que tarde o que temprano la bendición llega Yo sé que tarde o que temprano el propósito se cumpla Y aunque hoy estoy en depresión Y aunque hoy estoy en depresión Mañana escribiré un libro de cómo salir de ella Y aunque hoy esté enfermo Mañana oraré por los enfermos Hay alguien que dice amén hoy Aleluya Mantén tus ojos al frente Alguien dice amén hoy Sacudas el polvo en el nombre de Jesús Porque hoy usted va a salir a flote por el poder de Dios Y la depresión de hoy será el testimonio de tu mañana Y lo que hoy está viviendo será la experiencia Para levantar a otros en el futuro Alguien grite amén Alguien grite amén Diga aleluya Largo camino te resta Denle la mano a su hermano Dile largo camino te resta Enfócate al frente Porque hay un propósito de Dios para tu vida Oh siento la atmósfera que comienza a cambiar Le quiero dar esta palabra No dejes que la depresión del presente Te robe la bendición de tu mañana No dejes que la depresión de hoy Te robe el milagro de tu mañana Por eso es que no puede actuar según la depresión Tienes que actuar según la palabra y según tu fe Ah no está aquí hoy No está aquí hoy No dejes que la depresión de hoy Te quite la bendición de tu mañana No dejes que la depresión de hoy Te quite la fe que te ayudará mañana Levántate en medio de la opresión Levántate en medio de la depresión Danza delante de Dios Proclama delante de Dios La victoria de Dios para tu casa Alguien dice amén Alguien dice amén Dale la mano Quiero repetir esa palabra No dejes Que la depresión del presente Te robe la bendición de tu mañana Elías jamás Elías jamás imaginó Que después de ese proceso Iba a haber milagros más grandes Cada momento difícil Anuncia un momento grande de Dios Alguien Alguien tiene que decir aleluya Jamás Elías imaginó Que después de desear la muerte Iba a tener que profetizar Iba a tener que profetizar de a duro Jamás imaginó que iba a tener un encuentro personal con Dios Y que iba a levantar una generación De ungidos Que le iban a dar seguimiento Al ministerio que él tenía profético Elías no se imaginó que los milagros más grandes Iban a acontecer Que iba a dividir el Jordán Y por último La muerte No lo pudo alcanzar Porque no se detuvo en la depresión del pasado Alguien alaba la gloria de Dios Yo no sé si él va a venir o no va a venir Como dicen los teólogos En Apocalipsis Los dos testigos fiel Vengo o no venga Pero hasta ahora Tiene más de seis mil años vivo Lo que él deseó que lo alcanzara No lo pudo alcanzar Porque se removió Se movió Alguien alabe a Dios Profetizo Que los males Que deseaste No te van a alcanzar Porque la gracia de Dios Está contigo Agradecemos a Dios por esta palabra Y a ti por escucharla Acompáñanos mañana Porque comenzando el día con Dios Es lo mejor Comenzando el día con Dios Comenzando el día con Dios Ayúdanos dando like y compartiendo Además invitamos a dejar tu comentario O petición de oración Acompáñanos en la vida Acompáñanos en la vida Acompáñanos en la vida